Hola Dino amigos, espero que se encuentren bastante bien Y amigos, hoy estoy enfrente de la cámara Porque no se me ocurrió como hacer la introducción para mi video Y amigos, en esta parte se perdió el audio que grabé No se va a escuchar el audio nativo de la cámara Una disculpa amigos, vean mi cara de tonto Pero el día de hoy vamos a reseñar a unas cabezas impresas en 3D Vamos a ver que tan buenas son Si nos conviene o no conseguir este tipo de piezas Para nuestros customs o para nuestras figuras en general Entonces vamos a reseñar que tan buenas son Y pues vamos a darle amigos Y ya estamos de regreso a nuestro escenario habitual amigos Perdón por haberlos asustado con mi cara Y aquí tenemos algunas cabezas impresas en 3D Unas que están pintadas y otras que no Y también tenemos un Stormbreaker que está increíble amigos Creo que está más a escala que los que nos da Marvel Legends Y también hay accesorios como bombas calabaza del duende verde Eso es una gran ventaja también para las impresiones 3D amigos Entonces yo creo que ahí le daría un punto a las impresiones en 3D amigos Creo que mejora muchísimo O son muchísimo mejor que algunas cosas que nos da Hasbro Y como ven unas ya las estoy pintando amigos Ya que pues quería ver como Quería ponerlas en este video pintadas Pero aún todavía no las termino amigos Para que vean que yo si las pinto Y pues no me creo todavía que soy un buen pintor en esto de las cabezas Pero estoy haciendo mi intento amigos También si quieren un video de como yo pinto mis cabezas Pues aquí déjenme en los comentarios Y podemos hacer un video de eso Y estas son las figuras que les conseguí las cabezas amigos Para ver si mejoran Y pues vamos a ver que tal Vamos a empezar con el duende verde Ya que es una de las figuras que ustedes me pidieron mucho Que le pusiera la cabeza de Harry Osborn Entonces vamos a ver como se ve con esta cabeza Y como pueden observar se ve muy muy genial El esculpido del rostro es muy bueno Y si se parece al actor Y el pintado como les digo pues no es perfecto Pero hago mi luchita amigos No se que opinan ustedes Pero esta figura se ve muy genial con la cabeza de Harry Osborn Y por los que tenían duda de como se vería este custom con esa cabeza amigos Pues ahora ya saben como se puede ver Y también conseguí una cabeza de Venom de Spiderman 3 Ya que el que hice es bueno amigos No lo niego si me gustó mucho Pero el que vi impreso en 3D Está increíble Y como ven hacer las cabezas nosotros mismos Está super genial porque nos da esa experiencia amigos Pero a veces pues no llegamos a ser tan fieles Porque son muy pequeñitas Pues los detalles y todo eso Entonces vean lo impreso en 3D amigos Está super genial El detallado Todo lo demás Está super genial Y vean como se ve en nuestro custom de Venom Se ve increíble Entonces amigos Si llegan a animarse a hacer este custom Pueden comprar esa cabeza re pro Y otra que conseguí fue el del Venom de Tom Hardy amigos Una que representaba esa escena donde se divide la cara Y se ve el rostro de Tom Hardy Y como pueden ver Esta cabeza está muy genial El pintado yo lo hice amigos Yo sé que a lo mejor me falta mucho Pero me gusta mucho como se ve En especial la parte del Venom del simbionte Me gustó mucho como se ve Y con el pintado resalta mucho amigos Entonces creo que esta figura se ve increíble Con esta nueva cabeza Y una de las que conseguí también Fue para mi custom de Andrew Garfield simbionte Y había una cabeza super increíble Donde lo está consumiendo como el simbionte de Andrew Garfield Entonces dije esta cabeza la tengo que conseguir Si o si Y como pueden ver está super increíble Como se ve con el custom amigos Y también tengo la figura del Black Sweet Y se la puse a esta cabeza A esta figura Y se ve muy genial también Entonces también puede combinar con esta figura Y se ve muy increíble con el Black Sweet amigos Perdónen por mi Spider-Man que está todo roto Pasó una desgracia con él Pero pues vamos con la siguiente figura Que es la figura de The Amazing Spider-Man Yo conseguí esta cabecita Bueno ya la había conseguido con anterioridad Para un custom Pero esta la conseguí específicamente Para mi figura sin modificar Solamente traté de emular el tono de la figura Y creo que se ve demasiado genial Con este pintado Con esta cabeza se ve mucho mucho mejor La verdad A diferencia de la que tenía Que no se parece en nada Y no sé que opinen ustedes amigos Pero estas cabezas que conseguí Están super increíbles Me encantaron demasiado Y les dan unas buenas mejoras a estas figuras Definitivamente yo creo que son demasiado buenas Yo si les recomiendo que compren Cabezas impresas en 3D amigos Como pueden ver Mejora muchísimo Nuestras figuras Como nuestros customs Y pues vean Solamente como mejoró A la figura de The Amazing Spider-Man Que la verdad Estaba Pues Estaba horrible esa cabeza Hay que ser sinceros amigos No se parece en nada La figura a mi me gusta mucho Pero Lo que es la cabeza Está super fea Y Los demás Como el de Tom Hardy El de Harry Osborn Hasta el de The Amazing Spider-Man Simbionte Están super increíbles Y la verdad Pues ese tipo de esculpidos Aunque nosotros tratemos de hacerlos No vamos a poder amigos Porque pues Si es algo Difícil Y creo que Actualmente Es más fácil Hacerlos en computadora Que Hacerlos a mano Y más a ese tamañito A mi me cuesta mucho trabajo amigos Entonces a veces Yo prefiero Comprar una cabeza impresa en 3D Porque a veces Esos detallitos Tan pequeñitos Hacen la diferencia amigos Entonces Por eso también Prefiero comprar Cabezas impresas en 3D Por eso mismo amigos Por los pequeños detallitos Y si se preguntan Donde conseguí Mis cabezas impresas en 3D Las conseguí con mi buen amigo Streetplay En su tienda Streetplay 3D Shop En Instagram Ahí tiene un gran catálogo De todas las cabezas Que tiene amigos Como pueden ver Aquí les dejo Un poquito De las cabezas que tiene Tienen muy buenos diseños La verdad A mi los que me encantan Muchísimo Es los de Andrew Las cabezas de Spider-Man Me gustan muchísimo Todos los diseños Que tiene en general De Spider-Man amigos Entonces ya saben amigos Si quieren alguna cabeza impresa en 3D Pueden ir con mi buen amigo Streetplay Y amigos Díganme su opinión Sobre las cabezas en 3D ¿Les gustan o no les gustan? Este Díganme su opinión Aquí en los comentarios Los estaré leyendo Me interesa bastante Leer su opinión amigos Y si quieren un video De como pinto yo Las cabezas amigos Déjenmelo aquí En los comentarios Y con mucho gusto Podré subir un video Enseñándoles como Pinto cabezas A ese tamañito Y amigos Pueden seguirme En mis redes sociales Como TikTok E Instagram También Ahí estoy subiendo Contenido Que tal vez les pueda agradar Y me ayudarían bastante Si me siguen por allá amigos Y sin decir más amigos Compartan Suscríbanse Denle like Y recuerden Un gran dinopoder Conlleva una gran dinoresponsabilidad Y perdón por haberlos asustado Con mi cara amigos Perdónenme amigos Pero nos vemos Hasta la próxima Bye amigos Adiós Adiós Adiós